Tú y yo llevamos viviendo del dinero público desde que nacimos, no conocemos otro, no me vengas ahora con exquisiteces. Mostrando la parte oculta de la política, vuelve a las tablas Toni Cantó. Con la obra de teatro-debate, el actor y político pretende sacar los entresijos de los partidos políticos. La política la verdad es el más cara una y otra vez para ocultarla, para que la gente no se sepa. Yo lo que he procurado es enseñar a la gente lo que sucede entre bambalinas, la parte oculta del iceberg, lo que podrían ver a través del ojo de la cerradura. Cantó se estrena como autor y director para mezclar sus dos pasiones, el teatro y la política, en esta obra que se estrena este martes. Militante ahora de Ciudadanos y anteriormente en UPyD, expresa con su obra cómo se gobierna realmente este país. Los enemigos, los que te filtran noticias que te pueden hacer daño, los navajeos más crueles suelen suceder dentro de las organizaciones de los grandes partidos. Y suceden entre gente que en teoría son del mismo color. Pero eso no le desanima. Cuanto más mierda ve uno, pues hay que más decididamente meterse a intentar formar parte de la solución y a limpiarla. Sin embargo, su actividad en la política ha generado polémicas en algunas ocasiones. Esto es política, todo es personal. A veces los niños se hacen eco de ataques y esa forma, y lo dice uno de los personajes que tenemos en nuestra sociedad, de tratar a los políticos o de comentar cosas de una manera tan salvaje, pues al final quieras que no, sí que pueden hacerme ella en tu familia. Centrado en el teatro y en el Congreso de los Diputados, la televisión ha sido relegada a un segundo plano, terminando ya en la serie en la que participaba. Somo, es sagrado. No vengas con la estúpida.